¿J. Daniel está haciendo trampa en su nueva serie Sobreviviendo 30 días en una selva? He estado viendo videos donde dicen que todo es mentira, y que efectivamente hay personas con él en todo momento. ¿Quién es esta persona? Ni idea pero siento que Daniel nos debe explicaciones ya. En el día 14 le llevaron los comentarios de su serie y él aclaró unas cuantas cosas pero muchos aún quedaron con dudas. ¡Ay, ay, ay! ¡Tú rincón, menú rincón! Sí, es esto, es esto, es esto, panas. Está sábado 15 de abril 2023, una 17. 15 de abril es el día número 4. Eso ese día fue que tal vez es por eso que lo vieron en el minuto 5.44 y panas... Yo en lo único que podría opinar es que estoy mucho en duda si es real o falso. Yo estoy seguro un 60% que la serie es real y el otro 40% que no lo es, pero no es razón para odiar a una persona que se esfuerza para sus videos, solo porque crees que su contenido es falso. Para concluir con el video yo soy fanático del contenido de J. Daniel y este video lo hago con respeto para que toda la comunidad de Daniel estemos enterados de todo.